hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alure el día de hoy en este vídeo les voy a estar mostrando cómo pueden hacer reembolsos en lo que es la aplicación de ibota yo sé que hay muchas personas que están comenzando a cuponear lo cual me da muchísimo gusto y aparte de los cupones otra herramienta bien importante que tenemos para ahorrar es la aplicación de ibota entre otras en la aplicación de ibota usualmente nos ponen reembolsos súper buenos entonces buenísima para que ustedes puedan obtener pues dinero adicional ese dinero lo pueden canjear por tarjetas de regalo lo pueden mandar a paypal entonces está súper bien yo aquí les voy a estar mostrando cómo hacer este reembolso de esta máscara este pues es un ejemplo ahorita tenemos reembolso para este producto entonces les voy a estar mostrando cómo deben de hacer lo que es el reembolso recuerden que el reembolso pues tienen que checar la tienda donde ustedes compraron lo que es el producto también pues tienen que verificar que ustedes tengan lo que es el reembolso ya que en ocasiones los reembolsos varían también de cuenta en cuenta entonces por aquí les voy a estar mostrando y también por aquí les voy a estar dejando lo que es mi código de referencia para si ustedes desean usar mi código de referencia se los agradecería muchísimo vamos a comenzar a hacer lo que es el reembolso de este producto de reblo y aquí les voy a estar mostrando cómo deben de hacer lo que es el reembolso de la aplicación de ibota para las personas que todavía no sepan hacerlo es súper facilito de hacer vamos a estar entrando aquí donde está la sección de las tiendas ustedes tienen que oprimir la tienda en la cual hicieron la compra eso es bien importante ya que los reembolsos pues no son para todas las tiendas y aparte de eso pues les pide lo que es la fotografía de su recibo en esta ocasión yo voy a estar entrando aquí en la opción que dice cbs de esta manera y pues aquí ustedes van a encontrar muchísimos reembolsos ya saben que ustedes pueden estar buscando diferentes reembolsos para diferentes productos que ustedes compren siempre traten de estar checando lo que es la aplicación de ibota ya que en cualquier momento nos pueden poner reembolsos en esta ocasión el reembolso que yo voy a estar haciendo es de esta máscara que nos dice que nos queda gratis después del reembolso que es este de aquí aquí nos dice que tiene límite de una vez por cuenta aquí en la parte de abajo lo dice aparte de eso nos dice que nos va a estar regresando la cantidad de 6.97 si en su tienda está a 6.97 entonces pues si les queda gratis después de lo que es el reembolso pero si está un poquito más cara pues entonces no les quedaría gratis pero les quedaría bien económica siempre cuando estén dentro de la tienda antes de ustedes hacer su compra es bien importante que verifiquen si el producto que van a comprar está calificando para lo que es el reembolso esto pues yo ya lo hice dentro de la tienda pero aquí les voy a estar mostrando aquí en la parte de abajo nos dice aquí checar el código vamos a oprimir ahí y aparece de esta manera una pequeña pantallita entonces ustedes tienen que agarrar lo que es el producto y escanear lo que es el código de barras ahí está aparece una franja verde diciendo que el producto si califica si el producto no califica de igual manera aparece lo que es una franja roja diciendo que el producto no califica entonces vamos a estarle tomando fotografía lo que es el recibo vamos a regresar de esta manera y nos vamos a ir aquí donde dice redimir aquí en la parte de abajo aparece una pequeña casita aparece también un signo de dólar también aparece un círculo con un muñequito adentro y aquí también aparece la palabra de redimir vamos a oprimir ahí y nos aparece ya de esta manera aquí nos dice pues distintas tiendas en las cuales ustedes pudieron haber hecho la compra recuerden que tienen que oprimir en la tienda donde ustedes estuvieron haciendo la compra en mi caso yo voy a estar oprimiendo donde dice cbs de esta manera y aparece lo que es esta pequeña pantalla es para tomarle fotografía lo que es el recibo tienen que tomarle fotografía hasta donde esté lo que es la fecha que se vea claramente lo que la tienda la fecha también su compra entonces aquí está se pusieron todas las franjas de color verde voy a tomar fotografía ya que tomé fotografía si mi fotografía se ve clara entonces lo que voy a hacer es irme aquí a la parte de abajo donde dice que quiero someter lo que es el recibo aquí me pregunta nuevamente si lo quiero hacer le voy a oprimir aquí donde dice que sí de esta manera y aquí me dice que yo tengo el reembolso que es para esta máscara leyó perfectamente bien lo que el recibo me está regresando la cantidad de 6.97 entonces me voy a ir aquí a la parte de abajo donde dice que los quiere colectar de esta manera y va a estar mandando lo que es el recibo ya solamente oprimimos en la parte de abajo en la franja verde y eso es todo entonces ojalá ustedes puedan hacer este reembolso ya que ustedes hicieron lo que es su reembolso enviaron lo que es su recibo tienen que esperarse un poquitito en ocasiones el dinero lo ponen inmediatamente en ocasiones tarda una hora dos horas en ocasiones tarda hasta un día dos días entonces no se desesperen todo es cuestión de tener paciencia pero usualmente y bota siempre nos da lo que es el dinero siempre y cuando estuvimos comprando lo que es el producto correcto siempre y cuando nuestro recibo esté vigente para ustedes hacer reembolsos en lo que es la aplicación de y bota puede tener su recibo máximo hasta 7 días de que ustedes hicieron la compra si tiene más de 7 días pues ese reembolso ya no lo pueden hacer pero si su reembolso su recibo todavía está vigente perdón si tiene por ejemplo 6 días de que ustedes hicieron la compra y aparece algún reembolso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema y pues recuerden aquí checar lo que son las tiendas encuentran de walmart encuentran de distintas tiendas ahorita les voy a estar mostrando ya me estuvo llegando el aviso de que ya me llegó el reembolso de lo que es la máscara el reembolso les llega el aviso a lo que es su correo electrónico con el cual abrieron lo que es la aplicación de y bota ahorita se los voy a estar mostrando para que ustedes vean cómo depositan el dinero pues rápidamente a lo que es su cuenta hoy dentro de lo que es mi correo electrónico y como pueden apreciar aquí me dice lo que se me estuvo acreditando aquí está la hora en la cual pues nos llega lo que es el aviso dependiendo de a qué horas ustedes hagan lo que es el reembolso y pues a la hora de que se les llega el aviso que ya estuvieron depositándoles lo que es el dinero aquí está lo de la máscara me regresó 6.97 aparte de eso me dio lo que es el bono 2.75 estos bonos no siempre los tienen también no se vayan a confundir si están comenzando a usar esta aplicación es solamente en ocasiones que ellos ponen bonos para algunas tiendas en selectos productos pero pues no siempre en esta ocasión tenían un bono que era de 2.75 para lo que es esta misma máscara de revlon pero era solamente vigente para lo que es la farmacia de cbs en total me regresó la cantidad de 9 dólares con 72 centavos imagínense a veces nosotros agarramos el recibo lo tiramos a la basura y pues ya no queremos saber nada de ese recibo pero en ocasiones tenemos buenísimas opciones para poder obtener más dinero con esos recibos que tiramos a la basura que mejor que haciendo reembolsos en lo que es la aplicación de ibotta en la aplicación de fetch rewards entre otras les voy a estar haciendo más vídeos de otras aplicaciones solamente que me urgí a hacerle lo que es la aplicación de ibotta ya que es en la que hacemos más reembolsos entonces aquí está como pueden apreciar me dieron mi dinero sin ningún problema y pues aquí está lo que es la máscara que estuve comprando al final de este vídeo les voy a estar dejando el enlace de la oferta que hice comprando esta máscara y pues si alguna persona ve en otro tiempo este vídeo recuerden que pues esto es solamente un ejemplo que yo les estuve haciendo para que sepan cómo hacer reembolsos en lo que es la aplicación de ibotta si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas para que también pues puedan aprovechar de hacer reembolsos en lo que es la aplicación de ibotta estén al pendiente del canal ya que también les voy a estar compartiendo cómo comprar tarjetas en esta misma aplicación hasta luego